Hasta las inmediaciones del Parque Ecoturístico La Mesa, en Tlalmanalco, Estado de México, llegaron elementos de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal. Iniciaba un operativo de búsqueda de una fosa clandestina, ubicada en un rancho cercano al parque. Esto tras una denuncia anónima que alertaba del hallazgo de restos humanos. Comenzó anoche y se extendió durante la madrugada. Camionetas entraban y salían del camino de terracería. Unos vehículos a toda velocidad, otros más lentos se encaminaban a la zona alta. También arribaba maquinaria para excavar. Nadie daba detalles del operativo. Nada más estamos aquí desguardando el área. En el cruce del Parque La Mesa y Mina del Tenayo, se colocó un retén de apoyo de la Policía Municipal. Hasta el lugar también se trasladaron peritos de la Procuraduría Capitalina. Por la mañana, el procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, confirmó el hallazgo de varios cuerpos. Por ahora continúan los trabajos en la fosa. Proyecto 40.